La Asociación Valor Ecológico CAE y el Grupo de Desarrollo Rural Serranía Suroeste Sevillana organizan unas jornadas sobre producción ecológica en Marchena previstas para el miércoles 25 de febrero. Su objetivo, informar acerca de la situación actual del sector, los requisitos para obtener la certificación ecológica y las distintas ayudas agroambientales vigentes. La jornada tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Marchena de 6 de la tarde a 8 y es de carácter gratuito. Tras el acto de inauguración se desarrollará una primera ponencia titulada La producción ecológica, situación del sector, seguida de otra charla bajo el nombre de certificación de la producción ecológica para concluir el encuentro con la ponencia sobre ayudas a la producción ecológica. De esta manera intervendrán Teresa Benítez Lora, gerente del Grupo de Desarrollo Serranía Suroeste y José Manuel Gómez Cejas, técnico de la Asociación Valor Ecológico CAE.